Mierda, loco! Yo no tengo ninguna ahora. Mueve, lo muevo. Dame 10 años. Mueve. Vete, me diga ahí rápido. Pero de emergencia, eh. Que te muevas. Yo con una bendición esperando. Ay, mi hermano. Mueve. Basta, para que hay que ir a ver todo rápido. Mueve, te mueve, te mueve. Vamos, mueve. Ahora sí, niño. Ahorita fácilmente yo te doy bien. Papá, dame 10 pesos ahí. No tengo cuarto. Usted sí es miserable. ¿Cómo fue que tú me dijiste? Miserable, 10 pesos le vas a quitar a un lado. Pero yo le doy mi cuarto así, me da mi maldita gana. Usted se está poniendo loco. Que no le voy a dar nada, mi hermano. Usted sí es miserable. No creo que tú me estás hablando a mí. Tú te estás poniendo loco, muchacho el diablo. Una pata, coño, que te desintegro. Cuando te vea te voy a matar. ¿Cómo fue que tú me dijiste a mí? No, pero estos carajitos así están frescos, coño. Madito bicho el diablo. Ah, pero esta gente se cree que uno anda de mal en la calle. Pero venga acá. Claro. Yo lo veo medio raro y me lo llevo todo. Y me va venciendo. Gente me va a hacer por el lado medio raro. Me lo llevo acá. Porque ajá. Ahora jame yo fui a matar esta vaina. Claro. Claro. Dame la opción, dame la opción. Venga acá ahí porque se queda prendido. Venga acá ahí es que está moderno. Ese tipo cuando yo lo vea le voy a decir que este problema. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese espeso percosado. Tú vas a ver y yo lo encuentro. Venga. Qué vaina. Tú vas a ver cuando yo lo encuentre. Ah, pero mire el menor de ahorita aquí. Tú vas a ver cuando yo lo encuentre a ese tipo. Yo estoy ahora. ¿Qué es menor? ¿Qué es menor? Aquí. Bien. Me voy a quedar un chingo contigo aquí. ¿Y a qué usted viene para acá? Ah, no. Me voy a quedar un chingo contigo si tú quieres. ¿Pero por qué tú te estás sobando, menor? Ah, no. Un tipo aquí que me dio una percosado. ¿Y es verdad? Sí. ¿Más grande que tú? Sí. ¿Pero por qué te dio? Digo, porque yo le pedí 10 pesos. Pero tú no tienes que andar pidiendo 10 pesos. Ah. Toma, yo tengo 10 pesos aquí. Si eso es lo que tú quieres, te me mueves de aquí. No, yo lo que quiero es trabajar contigo. Toma tus 10 pesos que tú estás muy menor para trabajar conmigo. Pero es que yo me entro en todas, ¿oíste? ¿Tú entro en todas? Sí. ¿Tú estás segura? Sí, pruébame con lo que tú quieras de una vez. Tú no estás relajando, ¿verdad? No estás relajando. Mira lo que tú vas a hacer. Tú vas ahí, te le vas a pegar a ese. Se va a coger un palo. Y le vas a dar un tremendo palo. Te vas ahí y te vas a desaparecer. Y vuelve para acá cuando el tipo no vaya. Dale, ve. Vamos a ver si es verdad que el menor llega a ver. ¡Mierda! ¿Qué es lo que es, menor? Suelta, menor. ¿Qué es lo que es? ¿Usted se freje con mi menor? Suelta. ¿Usted se freje con qué es lo que usted dice? Suelta. ¡Mierda! Suelta, suelta. Suelta, suelta. ¿Diablo? ¿Ya? ¿Ya tú ganaste, mi hermano? ¿Ya? ¿Ya vete? ¡Mierda, loco! ¡Diablo! Pero estos menores si son frecos, loco. Andan rapidísimo, hermano. ¡Mierda, loco! ¡Ya! Yo me tiro, yo me tiro. ¡Rápido, rápido! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¡Mierda! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, loco! Oye, estoy viendo como que tú estás puro, ¿verdad? Pero mira... Entonces, tú me dijiste que te dieron, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo conoces? Yo como es que lo he visto ahí. ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Tú sabes más o menos por dónde él para? A veces. Un día lo vi por una esquina. Entonces, ¿qué tú dices? Si lo cachamos. Vamos. Pero no va a ser hoy. Está bien, mañana. Oye, sí. Yo tengo un manudito aquí. Toma. Coma con eso. Está bien, hablamos. Mañana hablamos. Cuídate. Tú sabes dónde que yo paro, ahí en la... en la chocita. ¿Está bien? Este menores me va a salir purina, de verdad. Con este menores yo me voy a buscar pares de peso. Claro que sí. Ven acá. Pero el otro celular yo lo dejé botado porque no quería. Lo dejo botado. Si lo voy a dejar botado, estamos allí, esta vaina. Ya yo tengo uno mejor. Manito. Ay, Dios mío. ¿Qué fue, manito? Unos menores allí, loco. Que me atracaban y me dien un cachazo ahí, ve, loco. Ay, Dios mío. Ven, 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 ven. Sí, sí, manito. Pónteme aquí para ahí. ¿Y unos menores fue? Sí, unos menores, manito, allí. Eso fue allí abajo. ¿Y tú no lo conocías? No, yo no lo vi bien, nada. Déjame yo llamar pares. Guau, loco. Me dien durísimo, manito. Me dien un palo y un cachazo ahí. ¿Cómo estabas metido? Yo no lo vi bien, pero había unos que tenían un poloche amarillo. Yo no lo pude ver bien. ¿Perdón? ¿Perdón no fue eso? Eso fue por allá abajo, por el río, por el río. ¿Por el río o en este punto mío? Sí, sí, por allá abajo, manito. Oye. Mierda, manito. Revisemos la cámara ahí, que vi que me atracaron en mi hermano ahí, que no voy de nada. Guau, loco. Sí, 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 sí. Pero fue más para adelante ahí, punto. Mierda. Sí, sí, más para adelante, con el mismo río ahí adelante, en la gramita. Ya todo ahí. Mierda, loco. Llegame esos datos. Mierda, manito. Vete, vete, vete. Que yo resuelva, tranquilo. Está todo, está todo. Y toma, toma. Para que te resuelvas. Está todo, manito. Gracias. Mierda, pues los menores andan desacatados. Yo quisiera verlo. Ah, pero el menore no piensa llegar. Él cree que trabaja solo ahora. Contra este baño. No, ya te puedes ir, rápido. Mi cuarto. Ya te dije que te vayas. Mi cuarto, mi cuarto. Trátame suave, por favor. Oye, me traigo a mi cuarto, viejo. No te voy a pagar nada. Me traigo a mi cuarto, dime. Papá, wey. Bájale dos. Ok. Mierda que sí. Con el tigre. Mierda que sí. Ay, no te apures. Vete ahí. Vete ahí. Eso te lo ocupaste tú, oíste. Oye, y no me vuelvas a cerrar. No te apures, oíste. Con el tigre, ¿verdad? Dios mío, tú vas a venir. Ah. 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 Pero, ¿qué demonia? Hola. ¿Tienes novio tú? Sí. ¿Qué pasa? Bota eso, que se nos corre. Pero, ay mío, corre más que tú, loco. Ven conmigo y ya. No, que tú eras muy niña. Yo no soy un niño. Que tú eras muy niña. Niño. ¿Auncoro conmigo loco que tú veas? Pero, si tú mueres, corre menos que el novio mío, loco. Está bien, demonia, hablamos. Y el examen está de 10 kilos, vale. Pero, ¿dónde está Alejandra que me puso a trabajar? Me dejamos ir para allí. Encontra a ese tipo, buscándole problemas. Porque yo le dije a él que no le iba a pagar nada. Claro. Yo te estaba buscando, tío. Vamos acá, lo que es niño. Vamos a resolver la vaina. ¿Qué vaina? Lo del tipo de ayer. ¿Cuál tipo? El que me dio la galleta. ¿Y es verdad? Ay, hombre. Pobre niño. Eh, ¿dónde está? ¿Tú sabes dónde está? Sí, ahí está por aquella esquina, esa. Ayer siempre paro. No, 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 no. Ah, pues ya te ubicaste. Sí, yo no voy. Vete adelante, ven, que te voy a poner a ti a que lo cacho. Ah, pues ya pensaba que iba a quedar mirada. Ah, pero te va a hacer para arriba, pero está abajo. Pero, ¿cómo está bien? Bien. Pues ya la entró una vez. Lleve de afuera, señor. Por hoy no hay gente, vieja. Ven, aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Sácalo. Cualquier, ¿qué pasa? Dale la galleta, dale la galleta, rápido, dale otro así mismo. ¡No la está pasando! Coge. Así mismo, dale. Cuidado si ya, con tus manos de la mañana. Ya, 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 ya. Cuidado si hablas algo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está frío, está frío, mamá. ¡Alejandro! ¿Qué te queda ahí? No vas a eso, no, no. Cuidado si tú lo vuelves a dar. No, está frío, no pasa nada. Vamos, vamos, vamos. ¿Está en tu momento ahí? ¿Qué te pasa? No. Tú no sabes que ese momento me enamoraste a mí. Lo duro. Cuando yo venía para acá, ¿qué pasa? ¿Es que estaba aquí afuera? No, no, es que estaba aquí afuera. Ese menos yo le di una galleta, porque me pidió 10 pesos ayer. Pero no te preocupes, mami, que yo resuelvo. Vete, vete. Mierda, pero ¿y cómo es esto posible? ¿Es como a ti al menos dándome una galleta a mí? No te apures, que yo sé lo que yo voy a hacer. Te saldé tu problema, ¿verdad? Sí. Necesito que me haga una omisión. De todas las omisiones que hay. No, yo te voy a explicar el proceso más adelante, pero no tomas poco, ¿verdad? No. Tienes que hacerse firme todo el tiempo. La toma, toma ahí. Hoy no tengo cuarto, así que José, lo tuyo. Vete, rápido, rápido. Ven acá, ven acá. Encóndete. Quítate moca, oíste. Qué más grande que tú. Vete. Hola. Fuera. Ese menor lo voy a poner yo así. Que todo lo que tenga me lo pasen, me lo pasen, me lo pasen. Lo voy a exprimir como los limones. Vamos a ir para allá. Ah, pero verdazo. Que el menor me consiguió un aparato. Ahora voy yo para allí. A ver si lo vendo y el menor, que se joda porque... Wey. Chapulí. Va a caer este negocio. Ey, ya yo... ¿Qué es lo que vas a ver? Ángel, pero tú siempre vienes aquí. Baja eso, niño, que yo lo que tengo ahí es trabajo para ti. Pero qué, niño. Oye. Tú sabes verdad, dame lo que sea por eso. Ángel, 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 ángel. Ángel, ángel, ángel. A ti no te importa, dámelo. Estás ahí yo para una diligencia. Oye, ¿cuánto que tú quieres hacer por esto? Cuántas bolitas? Tú coño, tú me estás viendo la cara viciosa, hombre. Dame nueve, dame nueve. Nueve, lo a mil pesos. Sí, dame nueve. Oye, niño, yo te lo voy a dar, pero tú no... Tú, 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 tú no sabes de un chamanquito que andan duro aquí en la calle. Que atracan a alguien que es hermano mío. No, yo no sé de eso. Tú sabes que yo... Es para allá. Me empezó a hablar, ¿eh? Sería cerca del punto mío. Que por ahí... Pero dime, tú sabes que yo soy tuyo. Yo por aquí no voy a hacer eso, niño. Cris, ven acá. Tráeme los cuatro. Dile que son cuatro, que no quiero que me entregan siete. Dime, manito. Manito, ¿qué pasó? Pero ese tipo fue que me atracó ayer. Ay, no juegues así conmigo. Entonces, Alejandro, tú andas así. Sí, manito, es porque me atracó ayer. Te pregunto que si tú lo conoces y no lo conoces. Esto es todo mío, manito. Revísalo, revísalo. Revísalo. ¿Está ahí más? Sí. Ok. Quítale el peine. Quítale el peine. Quítale el peine. Papá, yo... ¡Dásela, dásela! ¡Dásela! Oye. Te voy a enseñar porque tú eres mío. Me da mis peines. No, nunca me enabas. ¡Oye, oye, oye! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Cállate! Te voy a enseñar porque te conozco... No, 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 no. ¡Cállate la boca! ¡Cállate! 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 Escúchame. Te voy a enseñar porque te conozco de una cepilla. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Ruébalme de aquí! ¡Arranca! 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 ¡Cállate! ¿Qué es lo que te dice? ¡Arranca! Ese fue hermanito el que me atracó ayer, ese paloma. ¡Ese fue! Y me caché de esto. ¿Y no había andado Vicky? Sí, ahí andaba con otro, con un chamaquito de un pueblo chamarillo. Está bien, vete para allá adentro. ¡Hostia, pobre! Yo quisiera que vean más de que otro malcuelo ahí en el punto. ¡Pero, javaca! Él que lo quisiera ahí se ha llegado a creer. Él cree que los tiempos son los mismos de antes. Que él controlaba y hacía de todo. Ese celular le va a salir caro a él. Porque yo fui a vendérselo, no para que me lo quites. Tú verás ahora, ve, me quito el peine de la pistola y de todo. ¡Pontrale! ¡Qué vaina, mami! Yo voy a recuperar los niños. Y si quiere, le voy a dar problema también. ¿Qué es lo que dice? Que no haga más vaina. ¿Qué mami de qué? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí que mami de qué? ¿Porque mi mamá? Pero, oígame, yo soy su mamá, ¿fue? ¿Tú sabes por qué? Por un descuido. Yo a usted no pedí, no pedí que la hiciera. Y hágame el favor, quítese de mi camino. Que yo a usted no le he mandado a venir aquí a mi casa. ¿Qué es lo que fue? Porque el papi se murió. Pero era usted que se quería que he morido yo. ¿Qué es lo que tú...? Oh! ¿Qué es lo que tú...? ¿Qué es lo que tú...? Yo también está Alejandro. ¡Alejandro! ¡Oye! ¡Alejandro! ¡Oye! ¡Alejandro! ¡Oye! ¡Oye! ¿Por qué te llego así? Yo te estoy buscando a ti desde ahorita. No. Eh, óyeme. Tienes que andarme bajo el perfil. ¿Por qué? Tienes que cuidarte. Me quitan el celular. ¿Quién? 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 El dueño del celular, hermano. De un tipo psicopata igual que yo. Pero tranquilo que no hay para. Tú tienes que andar bajo el perfil a lo que yo resolvó eso. Está bien, pero... Yo estoy dispuesto a lo que sea de una barra. Que no. Te dije que tienes que cuidarte, ¿verdad? Que yo estoy dispuesto a lo que sea. Yo voy a Josiar hoy, está claro. ¿Tú vas a Josiar? Sí. ¿Tienes conmigo? No, no. Eh, me traes algo que estoy sin ni uno. Está bien. Velo. Hola. Estos muchachitos se la den género. Bueno, yo voy a ver si me sale puro sí o no. Me duele agua. Ya, no vale. Este tipo no quiere salir de ahí. ¿Qué joseo yo para comer? Le doy mi ojo siempre y adelante. Güey, ¿qué lo crees? Con lo que es bandida. Espérame subirte. Venga, lo que le pasa es para entonces este. Sigue ahí de palombo con el otro. Digamos que me importa es que me dé una galleta, ¿no? ¿Y qué te dicen a mi mamá? Ah, que le pedí 10 pesos y me dé una galleta. ¿Eso lo tienes que andar pidiendo, loco? A mí no me importa es que se ponga de fresco conmigo lleva. Tú eres muy chiquito para que te ponga un problema. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres allí? No. Pero ven, vamos allí. No, yo te dije. Ven, vamos allí, ven. Está bien, bandida. Venga, acá tiguerón. ¿Tú no viste lo que tú hiciste ayer? No. No. ¿Cómo viste? Diablo, loco. Cualquiera tiene una patada ahí. Oye, tiguerón no le da. Mierda. Uy, que te vaya, oíste. No te ves grana, loco. Diablo, sin ganas. Para ti, vete mejor. Para ti, vete mejor. No te matas porque tú... Para ti, vete mejor. El error es porque yo puedo dejarme vivo, oíste. Vete mejor. Tú vas a ver lo que te va a pasar. Vete. Tú vas a ver lo que te va a pasar. Que te vayas, mi loco. Cualquier. Exacto. Y por su madre. Yo no los manto locos porque... Cualquier. Ay, que es lo que se lo dice. Lo peor fue dejarme vivo. Es que iba a ver lo que le va a pasar. Lo voy a ese integral. Vamos a ver. Hermana, pero usted siempre se pierde. ¿Qué es lo que más? Ay, vi, yo el menor caminando solito. ¿Qué menor? El menor de ayer cuando andamos juntos. ¿Pero el bichito qué? Sí, por allí. ¿Solo ando? Solito en alma, amores. ¿Desalmado está? Yo no lo he visto nada porque hasta me hizo así por ahí. ¿Tú sabes algo? Yo no quiero hacer nada a ese bicho. Al que yo le quiero hacer al otro. Porque al otro fue el que le pasó la pistola. El otro es demagogo. Sí, pero demagogo es poco para los que se... Es un desalma a su madre. Entonces, ¿qué es lo que? Vamos a hacer lo tuyo y lo mío. Después yo me pongo para ellos. Dale, mamita. Güey, hermano. ¿Qué es lo que es, viejo? ¿Cómo estás? Dime. Vean este. Dique lavando. ¿Y para qué es que tú tienes la mujer tuya? A mí no. Para no me le ponen la mano a nadie. Dime. ¿Y qué es esa época? Viejo, mira, tú no sabes que me encontré con un menorcito. Y le disparaste pescosa heavy. ¿Y por qué no me lo traes? ¿Y cómo te lo voy a traer, viejo? Ese chamaquito menor, hermanito. Pero te atracó. Sí, me atracó, viejo. Pero un menor. Y le disparaste pescosa heavy. Entonces, ¿por qué? Cuando él te puso la pistola, no le diste la mano a nadie? No, viejo. Porque él estaba armado. Le voy a dar el armado. Ah, pues no. No, entonces. Le di a pescosa por allí, viejo. Llévate de mí. A pescosa entre, hermanito. Oye. Dime. ¿Qué tú vas a hacer? Ahora. Dime tú lo que vamos a hacer. Porque yo vine al pan de ti, fue un rato. Tienes que hacer que, 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 como nos vayan. El viejo y... A mí no, 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 no entresía mi caso. Dique, dique, mire a este. Viejo, ¿y a qué hora tú vas a terminar de lavado? A la hora que no. Son las 12 el día. A la hora. Yo ni he comido. ¿Tú no estás cocinando, no? Ella, mi hermana, por lo que usted cree. Usted es menos mío, por lo que usted no debe comer. ¿Qué es lo que tú dices? Se me manda. Búsqueme algo que tengo ahí. Sí, está mal. No voy a la casa a todo mojar. ¿Y cómo? ¿Vamos a poder creer que vivió aquí? Dios mío, tengo que irme a regreso. ¿Qué mami de qué? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí? ¿Qué mami de qué? ¿Por qué mi mamá? Pero, oígame, yo soy su mamá fuerte. ¿Tú sabes por qué? Por un descuido. Yo a usted no pedí, no pedí que naciera. Y hágame el favor, quítame de mi camino. Que yo a usted no le he mandado a venir aquí a mi casa. Yo no sé, porque fue porque papi se murió. Pero era usted que se quería que murió yo. ¿Qué es lo que tú? Oh, está bien, ahora. Pero qué carajito tan fresco. Pues mi casa no vuelve buen abusador. Como que yo quiero saber de ese muchacho mocoso. Tengo que ir. Tengo tiempo para él. Después preguntan por qué uno sale malo. Y era propio mamá que le hace coger lucha a uno. Se me murió el papá mío. Y era el papá mío que mami quería. Y era ella que se quería que morí yo. Ah.